La extracción de aguamiel para la elaboración de pulque es una tradición de gran arraigo y también llena de ciertas creencias. Los secretos son que cuando una sola persona tiene que estar extrayendo el aguamiel para estar raspando, porque si se cambia de una persona a otra, se chiquean los magueyes, se chiquean y ya no dan, es como si fuera una planta, el que tiene buena mano, pues esa planta va a crecer, pero si no, pues se va a secar. El plachiquero es la persona que se dedica a este oficio. En antaño solían vivir en pequeñas chozas al pie de sus cultivos y con vistas espectaculares del Popocatépetl. Hoy las nuevas generaciones deben caminar hasta dos kilómetros para llegar al pie del maguey, del que extraerán la también conocida como sabia. Acá nos paramos a las seis de la mañana para recorrer, extraer el pulque, de más o menos, ya checaron, no sé, más o menos la distancia, en qué parte más o menos están, en partes pues puede uno caminar bien, en partes no, pero más o menos un trayecto como de hora y media para recorrerlos todos. El proceso de extracción parece muy sencillo, pero requiere de mucha habilidad. Hay que saber qué penca es la que se debe cortar y la posición que se debe tomar ante tan imponente planta. Obtener este líquido amarillento y dulce puede implicar riesgos desde una lesión en las manos por la textura de la cactácea hasta una picadura de abeja, de las cuales es posible escuchar el zumbido al abrir el meshall. El raspado al maguey de tlachique, una vez que se termina de extraer el aguamiel, es el único proceso que por ningún motivo puede faltar, pues de él depende que se continúe produciendo esta materia prima, la cual se mezcla a través de un colador con pulque macizo en grandes tambos y se deja reposar por varias horas para obtener una bebida 100% natural que puede ser consumida al instante. En estas condiciones el pulque no genera la sensación de embriaguez y tampoco tiene viscosidad. De que lo vaciamos son como de 3, 4 días, o sea no es alcohol, sino simplemente que se fermenta y sí ya se pone fuerte y es cuando si uno se lo toma fuerte pues sí, se le sube un poco. En la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa aún se mantiene con gran arraigo la actividad del campo. Es posible ver a personas cuidando el ganado al pie del jagüey, viajando en tractor o a mujeres apoyando en las labores del cultivo. Pero cada vez hay menos magueyes porque se incrementó su consumo para elaborar mixiotes, barbacoa y hasta composta. También se redujo la cantidad de aguamiel que generan, ya que debe de tener esta planta 12 años para que sea susceptible de su extracción. Hace como 45 años había magueyes grandes, un maguey soltaba 10 litros de aguamiel, nomás un maguey, y ahorita pues ya se quedaron chiquitos los magueyitos, ya son pequeñitos. En antaño Tlachiquero hacía de esta actividad un medio de vida. Hoy la comercialización del pulque se realiza al pie de carretera. Trabajé de raspar 30 años. Con ese trabajo yo a mis hijos les di su estudio, les di, bueno, no mucho estudio, pero sí, aunque sea uno, son hombres, todo, para defenderse. Familias como los Cepeda se niegan a perder esta tradición que por años practicaron sus abuelos. En las imágenes, Nery Lucero, para hacer noticias, informó Miriam Espinosa.